cómo retirar dinero de 1xbet a rtm en este vídeo vas a aprender cómo hacerlo de manera rápida es muy sencillo lo que tienes que hacer es descargar la aplicación de 1xbet la puedes encontrar en play store o en app store que la puedes descargar una vez que la tengas descargada lo que vas a proceder a hacer es muy simple vas a entrar vas a iniciar sesión con tu gmail y contraseña vas a entrar en 1xbet y vamos a esta parte de abajo donde tenemos el menú vas a aplicar en esta parte donde ponga menú perfecto una vez que estamos aquí en menú vamos a ir a la parte de arriba en la parte superior derecha donde tenemos el mensaje vale vamos al engranaje que está aquí en la parte superior derecha vamos a aplicar en este engranaje cuando clicamos en el engranaje aquí sale una gran variedad de opciones nosotros vamos a esta parte donde ponga extraer cuando clicas en extraer te va a llevar a la zona de retiros y como vemos aquí vemos los métodos recomendados las tarjetas bancarias carteras electrónicas nosotros vamos a ir tm que está aquí en la parte de arriba y van básicamente vamos a poner toda la información que nos está pidiendo nuestra información personal y el número de tarjeta etcétera espero que este vídeo te ha ayudado un montón dale like suscríbete hasta la próxima